Este no es un nuevo gobierno, este es un gobierno que mira y saluda a la gente del barrio. No como este que estaba allá, yo siempre dije, porque yo soy uno de los empleados que era municipal, y conozco a esta gente o a este intendente. Le reprocha a los pobres, a los humildes, le saca la moto, le saca... y menos de 5 mil pesos no lo puede retirar. ¿Qué clase de cambio que tenemos con este gobierno? Este que vino de vuelta, este le saluda o le llama, se queda, te atiende, por más que sea no puede solucionar, pero te atiende. Esa es la realidad que nosotros necesitamos mil veces al barrio, que encierro ahí adentro y está atendiendo cosas a lo grande. No, yo soy un militante peronista. Y esperemos que cambie, que le escuchen más a la gente, que se acerque a la gente. Bueno, el doctor Claudio Filipa se acerca mucho a la gente. Que siga manteniendo el nivel de la ciudad, que mejore, que sea una ciudad turística. ¿No todo cambio en estos cuatro años de Marcelo Sánchez? Sí. Sí, 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 cambió la ciudad. Tiene el aspecto de una ciudad turística. Yo nací acá en este pueblo. Y en los cuatro años, sí, cambió la costanera, la plaza, el hito. Tiene más aspecto de una ciudad turística. Está más limpio el centro. Faltan muchas cosas en los barrios, pero bueno, no se puede hacer todo. Y esperemos que las cosas mejoren y que sean mejores que los otros gobiernos del mismo intendente, ¿no? Y eso nomás. Bien, ¿notaste el cambio en los últimos cuatro años en la ciudad? Sí, sí, el último intendente mejoró bastante. La idea es que el que viene lo mejore más todavía. Tiene que mejorar. Ya viene una campaña anterior. Creo que tiene que hacer las cosas bien, porque ya sabe que el pueblo puede sacar y meter cualquier intendente. La gente sabe votar, la verdad. El que estaba, me pareció, hizo muchas cosas para Iguazú. Lo único que espera uno es que el que viene de vuelta que haga también, que trabaje como él, nada más. Otra no nos queda a nosotros. Bien, 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 porque la gente eligió lo que quería y creo que está bien elegido para el pueblo, ¿no? Por lo menos es una persona que realmente se va a interesar en la gente del pueblo, más que nada. No quitando lo hecho de lo otro, ¿no? Pero la gente quiso así y así creo que está bien.